Si tienen de pronto el videito pues para nosotros Recomend... Darlo ¿Verdad? Hello, hello mi gente, mi people soy Anzo Hola amigos, ¿qué más que hacen? Como cuando hacemos un video Uy, pero... Bocato de Cardinales ¿Qué dijiste? Bocato de Cardinales Un super video Un super video Aquí se aprende hasta de italiano Un super video, una vaina increíble No, no lo habían pedido pero yo supongo Que lo quieren ver, ¿cierto? Que no van a querer ver Diez bailes Cinco Bueno, repitiendo Cinco bailes típicos de México Los cinco bailes más conocidos Yo solo conozco los Jara de Tapatío Yo no conozco ninguno Entonces vamos a ver ¿Para qué le digo? Yo aquí puedo decirles, los conozco todos Pero no, no conozco ninguno Yo conozco el Jara de Tapatío Y muy probablemente por otra tía que digan Y decir, ay sí también ese, pero que recuerden ya Jara de Tapatío Voy a aprender Este canal, tienen que verlo Dejando Huellas Es uno de sus amigos de Dejando Huellas Que nos autorizaron para ver su video Primero, muchas gracias por eso Y segundo, tienen que verlo porque tiene unos videos Vean, buenísimos En la descripción de este video van a encontrar El canal de Dejando Huellas Y este video también Por si lo quieren ir a ver Y también le den su like Y le comenten que mi gente equipo Una chimba Una nota ¿Listo? Entonces vamos a darle Arrancamos Como número uno tenemos El Jara de Tapatío de Jalisco Si lo he escuchado a muchos Pero no sé cómo me llamó Claro Y creado a finales del siglo de siglo ¿Quién no ha escuchado el Jara de Tapatío? Y le dan ganas de zapatear Seguro a muchos les encanta Si no bailar o lo menos disfrutado Oigan, que notan los vestidos de las nenas De las chicas y claramente bonitos A nivel internacional Así es Tanto como que lo hemos visto En algunas películas comerciales Se dice que es el baile nacional de México Originalmente está acompañado de mariachis Tocando la canción Mientras un grupo de bailarines Zapatean sobre el escenario Los trajes en las mujeres Son vestidos largos y anchos Con listones de colores muy llamativos Su calzado son botas a media pantorrilla Ya sea de color blancas o negras Y su cabello lo adornan de listones y moños Que se enredan en las trenzas ¡Qué hermoso! Los hombres portan un traje de charro Con botones a los lados de su pantalón Y al frente de su saco Bajo del saco portan una camisa blanca Con un corbatín Que se pega al cuello Y estos pueden ser de diferentes colores llamativos En cuanto al calzado portan botas Y en la cabeza llevan un sombrero de charro Que es el más conocido en todo México Espectacular Te tengo un dato Referente a El jarabe tapatido Si sabías que en el tiempo de la colonización Ese baile fue prohibido Porque los del clero Ellos eran los que dejaban la iglesia Decían que el baile era muy sugestivo Y entonces las mujeres bailaban muy sensualmente Y provocaban a los hombres Y las canciones, las sonatas Se dice que eran muy sensuales Y eso estaba en contra De las voluntades de la iglesia Era el regla Imagínese donde escuchar a mi Hoy en día Pero si, imagínate Que cosa tan hermosa ahí Buen trabajo Aprendiendo con el sombrero El jarabe es de la unión De muchas sonatas que existen en México Entonces se creó el jarabe Y por eso es que ellos Ese es el baile representativo Que se dice tapatío Acuérdate que tapatío Son los de Guadalajara Pues porque digamos Que ahí fue donde más se vio este baile Pero realmente Pues es la representación A nivel nacional De su baile Espectacular Por eso conocía de ese baile Número 2 La Bamba de Veracruz La Bamba La Bamba La Bamba La Bamba que no se me ha quedado ya Aquí nace el son Jarocho Y es uno de los bailes más conocidos Y representativos de México Para darle el ritmo a este baile Se usan instrumentos como el arpa Guitarra Marimba El baile así Se dice que es el himno de Veracruz Y es un baile que comúnmente Se suele bailar con una sola pareja Los trajes en las mujeres Portan una falda larga Ancha y muy oleada Que está hecha y adornada A base de un caja Las pintas también están bacanas El de Ciudadanía De las mujeres está lindísimo Es un traje completamente blanco Se usa sobre la falda Un mandil negro de terciopelo Decorado con bordados de flores de colores Y a un lado llevan un pañuelo color rojo Sobre la blusa Se usa un chal completamente bordado La bamba También portan un rebozo color rojo Con flequillos en las puntas En los accesorios Llevan un abanico color blanco Pulseras Aretes grandes Y collares de oro o dorados Muy amados Que lindo Epenado con un chongo alto Rodeado de una trenza Que va a ser el marco de pie El chongo del chongo De piña de coca No, no lo había escuchado Quizás este baile No sea uno de los más conocidos No, no lo había hecho Pero sí Uno de los más representativos Del estado de Oaxaca Sí, sí como linda lloría Oye, sí, sabes que sí Sí Pero seguro No tienes idea De cómo nace este baile Y es que la verdad Es algo sorprendente Pues este baile Nace en uno de los municipios de Oaxaca En San Juan Bautista Tuxtepec Y esto gracias a que Fue idea del gobernador Alfonso Pérez En el año de 1958 Pues este decía Que el vestuario jarocho No era propio Del estado de Oaxaca Y él mismo Fue quien mandó Por medio de un oficio A solicitar que se diseñara Una coreografía indígena Para la obra musical Flor de piña Canción compuesta Por un oaxaqueño Don Samuel Mondragón Fue así entonces Como la maestra Paulina Solís Fue la encargada De diseñar Esta coreografía Que hoy conocemos Es un baile Que solo lo bailan mujeres En este caso Para representar A la mujer indígena Tuxtepec Y bueno En cuanto al vestuario La mujer Porta un huipil De diferentes diseños O figuras Y de colores muy llamativos Para el calzado Suelen ponerse Huaraches de cuero El peinado Son dos trenzas largas Que llevan listones De varios colores Y lo más representativo Es la piña Que llevan sobre el hombro Que también lleva listones De colores amarrados Wow Está muy genial Número 4 Danza de los viejitos De Michoacán Otro de los bailes Más conocidos En toda la república mexicana Es la danza de los viejitos Pero también Es uno de los bailes Que se conoce internacionalmente Y es que sin duda Es un baile espectacular Que se disfruta Este baile Es originario Del estado de Michoacán Y se dice que surge De la era prehispánica Cuando se le hacía honor Al dios viejo O al dios del pueblo Es una danza bailada Solo por hombres Disfrazados de viejitos Con este traje que portan Representan a la región Turepecha Es un baile Con un sentido humorista Si se iba a decir El traje que portan Los hombres Es un pantalón De tela Color blanco O de mantas Sobre este llevan Un sarape O también conocido como Corón Portan una máscara Con el rostro De un viejito Y un bastón En la mano También sobre la cabeza Llevan amarrado Un pañuelo Y un sombrero Decorado con listones De colores Y en cuanto al calzado Se utilizan guaraches 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 Ok Así que al continuante Les dio un infarto Número 5 Tenemos la danza Del venado de Sonora Esta danza Tiene orígenes prehispánicos Era un ritual Que hacían los indígenas Yaquis Y los indígenas Mayos Al hacer la cacería Del venado Pues para ellos Era un animal Que admiraban Los instrumentos Que se usan En la danza del venado Son solo una flauta Y un tambor de agua Para esta danza Son tres personajes Los que aparecen Uno es el venado El segundo es el pascola Y el último es el coyote ¿El pascola? ¿Quién es el pascola? ¿El casador? ¿Qué punto? Porta en su cabeza Un pañuelo blanco o negro Que se le amarre en la cabeza Y encima Tiene una cabeza de venado disecada Esta puede ser adornada Adornada con cinta de colores Su cuerpo es descubierto Pues solo llevan un taparrabo de cuerpo En sus tobillos llevan cascabeles Y en sus manos Tienen unas sonajas grandes Los pascolas Solo llevan un mechón de cabello Sobre la cabeza Enrollada con una cinta de color Y también llevan collares vistosos En colores blanco y negro También portan una máscara pintada Dándole forma a unas cejas Bigotes Y barba E igualmente llevan un taparrabo En cuanto a los que se disfrazan de coyotes Portan un sarape o corongo Sobre la cabeza llevan un penacho de plumas de águila Parecido a los indios Y por último En su mano Llevan un arco Para cazar al penas Ah ok Los coyotes son los cazadores Wow Oiga amigos De verdad De verdad Sí Gran El último me dejo acá Quiero saber más del último ¿Sabes? Oiga Esos cinco bailes Qué grandes cinco bailes Típicos de México De verdad No tengan ni idea Que la mambara de allá Y súper diferentes a los de nosotros por ejemplo Súper diferentes No esos sí Son diferentes Y me gustó muchísimo Los cinco bailes de verdad Impresionantes Yo llegué con la Y el de El Tapuátil ¡Uf! Ay vea así! Yo algoito sabías Por ahí la había visto Unas pasadas a un documental De lo que te acaba de contar Si la había visto Pero que sí sabía Estaba dateada Solo con esos datos Likes también Si el último se me dejó perdida No tenías ni la menoridad que existía Voy a averiguar más Porque me pareció interesante el baile Y para mí era bacano Espero que les haya gustado este video Si les gustó, como les traemos cosas diferentes Déganos de like Y que otros bailes Porque yo sé que van a decir, falta tal baile Claro, aquí eran solamente 5 Díganos por favor, que otros bailes ustedes tienen Y pues si tienen de pronto el videito Para nosotros Recomendar Darlo Te da Bueno chicos, si les gustó después del accidente Este video No se les olvide Es que aquí puede pasar lo que sea Esto es mi gente, mi people Eso es verdad, original es hasta la madre Ah sí, que verba que era Aquí no estamos que imitando Ni que nada Pasa lo que tiene que pasar Si les gustó, pues no les vale Díganos de like, parceiros Que haga la pena la clavadita a la puntilla ahí Y ya saben Recuerden aquí, redes sociales aquí Botoncito de gracias Canal que si parece contar Al final del video Los van a contar Dos videos que les dejamos ahí Como recomendación Si los quieren ir a ver Y no se les olvide Que ese sábado tenemos Nuestro gran en vivo En vivo a la de la noche Porque hacemos reacciones épicas Y más épicas en vivo Y se caen cuadros y todo en vivo Se les quiere Chao Chao Y son a post créditos Al final Pero no al final O al comienzo Al comienzo Y ves Entonces a la ni bon Dale 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 Záfalo Te lo deja Así Sojétalo Sojétalo Ah, pinche Si se cayó Ahora sí Ahora sí